¿Qué es el primer cabezazo? Muy bien al segundo palo, Maciero, y conecta prácticamente solo. Ahí lo vemos de vuelta. Va a ser batalla, la peinada, y al segundo palo llega muy bien, Maciero. Poco fue lo que llamó la atención de Guaraceo, poco volumen ofensivo. En esta controla muy bien el giro notable, pero le pega muy abajo, justamente le botó un poquito la pelota y se le fue muy arriba. Ahí nos vamos al 34, en esta pelota profunda, que mete para Ortiz el remate, contiene a media y no trozo, y después la amiga Paredes que se la firma y se va muy por arriba. Pocas acciones en este primer tiempo, ganando un a cero el equipo de Cumbaya. Muy corto lo de Paredes, y se jugó la ropa nazareno. Se jugó la ropa nazareno, porque entraba con todo García, le damos de vuelta. Muy corto, muy corto, la amiga Paredes pasa hacia atrás, muy corto. Vamos a ver quiénes abandonan el terreno de juego en Guaraceo. Sí, está. Está la posición agatada, había entrado. A ver, ven. Mirá qué pelota peligrosa, justamente apronta, controla, le baja, se controla, cuando va a patear, llega Justito Hernández de atrás, y le saca el caramelo. Y creo que ya, obviamente, uno va en busca del venido, el cambio, el empiezan al equipo de Guaraceo, a intentar Berger, que lo va a negar, le sugiero un efecto, no, sí, le sugiero un efecto, deje de...